Buen día, buen día, no puedo creer. No, no se puede creer esto. Tampoco no podemos creer que te hayamos levantado tan temprano. No, después de la pandemia soy un sobreviviente como ustedes y estoy acá feliz. Estaba pensando la última vez que vine, que viste todo pre-pandemia, post-pandemia, post-guerra. Qué loco, estaba acordándome, miren, varias veces acá, tengo muchas imágenes, pero digo, volver a vernos... Tiene otro sentido, parece. Tiene un sentido, creo que si este fue un mensaje de Dios, yo valoro, post-posta, no sé si a ustedes les pasó. Yo me levanto y agradezco y digo, bueno, no sé, mañana. Dependemos del rebrote, dependemos de, no sé, la delta, la gama, la exilón, ya dependemos. La libertad, obviamente, nunca fuimos libres del todo en el mundo, pero ahora... Quedó claro. Quedó muy claro. Entonces ya cuando me regalan, viste, cuando me dejan, como mi mamá cuando me decía, bueno, está bien, andá, date un par de vuelta manzana y en medio hora volvé que tenés que estudiar. Es como eso, viste, es como, bueno, me dejaron salir un ratito. Entonces estoy como, viste, miro el sol y lloro y digo, hola, Uruguay, camino solo, chau, saludo a la gente. Es como que volvimos a nacer. Claro. Y eso lo volcaste también ahora en el escenario, cuando las primeras veces que subiste al escenario. Es que este show que vengo a traer acá a Montevideo es un show de reencuentro. O sea, no es que es un show donde hago de tal, no, es un show de que yo, hola, ¿qué nos pasó? A jugar. Es una catarsis, definamos qué es catarsis, es una descompresión de la angustia, que la llevé a un espectáculo musical donde no me pongo una peluca, no me pongo un trazo de maquillaje. Nada. La gente quiere, estés ahí jugando con la gente, volver a... Hoy hablamos de eso, ¿no? De la necesidad de todos los que están arriba del escenario y también de los que están abajo de ir a disfrutar y a hacer esa catarsis y reírse. Sí, y aparte, la verdad que lo vengo haciendo hace tres meses, este espectáculo, y siempre digo que es como un acto de rebeldía. Aquellos que nos quisieron imponer una nueva normalidad, como dicen allá los porteños, la nueva normalidad. Es como, ¿cuál es tonto, tonto? ¿Cuál es la nueva normalidad? Es la nueva normalidad. Es la nueva normalidad. ¿Cuál es? Que no podés ver a tu familia, que no podés tocar, que no podés besar, que tenés que saludar con algo tan agresivo como el puño. Fíjate, nos cambiaron hasta esto. Hola. O sea, fue un asalto a la vida. Entonces, volver a estar juntos, volver a reírnos juntos, a cantar, a hacer comedia, a comicidad, es el sentido de la vida. Es decirle, no. La normalidad es como la entendemos nosotros, vacunándonos, cuidándonos, alcohol en gel, barbacoa, salsa golf en las orejas, lo que quieras, pero juntos. Y eso es Comedy Tour. Es un espectáculo absolutamente rebelde, donde volvemos a jugar. Volvemos a... ¿Y cómo se establece el juego? ¿Qué pasa? Es muy difícil explicar una experiencia. La gente es para tener. Obviamente no, no es que bajo y me les tiro encima. Pero es... Nada, es lo que es un showman, el desarrollo de un showman es hacer comedia, comicidad, entretener con diferentes armas. La música, el baile, la imitación. Es muy lindo. Para mí es el show más lindo que me ha tocado hacer, porque aparte me despejó de la necesidad de tener que irme al escenario y parecerme. Claro. Estás detrás de... Es de otro lugar. Sí, es re lindo. Y acá están con muchas ganas de verte, se ve porque una compañera que estuvo ayer por el Teatro Galpón decía que eran las colas impresionantes para comprar la entrada para ir a verte. Hay gente que está durmiendo hace un mes para verte. Pero la playera con la cita. El tipo agarraba, hay gente que no duerme para verme. Soy, nada, no creo que... No, pero sí, nos dijo justo, nos comentó él. Nada, yo ya te digo, es como que volví a darle un sentido, es como un reseteo, ¿no? Tuve un año y medio para estar pensando solito, nos mandaron a guardar, a pensar, y la verdad que hoy me levanté y... ¿Cómo fueron esos meses encerrados? La verdad que aparte tuve la mala suerte de ver vikingos, ¿viste? Toda la serie, ¿te viste? Y claro, y sexo en grupo, sin barbijo, sin preservativo. Decía, no, esto no puede ser. Ciencia ficción, ¿qué es eso? Se comían un ciervo con la mano, aparte de las luchas, ¿viste? Que se mataban, yo decía, pónganse barbijo. Y después, y esto lo conté, tuve una situación, yo no hablo de mi vida privada, pero voy a hablar. Ah, bueno. Vi Gambito de Ama. Gambito de Ama. Ya en la época que yo ya estaba, yo ya al año yo estuve muy mal psiquiátricamente, y en un momento sentí que Gambito me miraba. Y digo, me está histerequeando esta hija. Y en un momento me corrí del sillón y digo, y en un momento ella tenía sexo con una chica, y me miraba a las dos. Uh. Y vos sabés que tengo tanta dignidad. Jaque al rey, dijiste. Y vos sabés que tan poca autocrítica, le escribí por Instagram. ¿En serio? ¿En serio? Atención, poné. Mirá que está contando posta esto, ponelo. Lo juro por Dios, le escribí. ¿Pero qué le pusiste? ¿Y? ¿Y? ¿Te puedo poner un poco más? No digas qué, pero contestó. Román, tráeme el celular. Bueno, atención, esto es televisión verdad, lo hace con nosotros porque nos adora. Tráeme, rápido, entrá, entrá. Ahora, mientras hablamos, yo te busco. No, no te estoy jodiendo. No, obviamente. Buscáme, Román, buscáme a Anita Greyjoy el mensaje que le mandé. Ahí estamos. Este es mi primo productor, lo tengo entrenado. No, le entré con fe, con amor, un ladri, el ladri argentino. Claro, claro. ¿Qué la jugaste? Mirá ahí. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Me da vergüenza, lo voy a leer. Dale, dale, dale. Es Instagram. Instagram. Es Instagram. Claro, pero no, no está publicado. ¿Ella tiene cuántos seguidores? Ella tiene nueve millones, ni me leyó, boludo, pero la dignidad del tipo. Ah, no te leyó. ¿Qué me va a leer? Una mierda me va a leer a mí. Entonces le mandaste. Yo, ojo, era un tipo que cerra... Contame el contexto, ¿no? Estabas viéndola, paraste la serie, ¿qué hiciste? No, 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 no fue parando. Yo empecé a ver que la mina me miraba. Es muy bueno esto. No se ríen de mí, No, pero... ¿Te vas a reír de mí? No, no, no. No, bueno, cada uno... Es lo que tiene Mariana. ¿Ya la de vikingos, la guerta, la rubia? Hubo un momento, hubo un momento, que estaba en una lucha y veo que hace, hace... Digo, ¡epa! ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba con una camisita esa noche. Caíste, ahí entré en esa. Y Gambito, eh, por el Gambito, pare con Maradona, Gambito, eh, no, no, terminó la serie y ella sale campeona, cae en las drogas, dije, esta piba necesita amor. Y ahí le entré. Un día estaba solo, ¿viste? Podrido de... Bueno, ¿y qué le crees? De ver si la vecina se asomaba. ¿Y qué le pusiste? Le puse esto, no se rían, porque esto... Voy a frenar en el momento que nos posee, ahí ponen más vergüenza propia. Perfecto. Bueno. Ya, bueno. Arranca, bueno. Bueno. ¿Por qué bueno? Bueno. ¿Cuántos mensajes debes recibir por segundo? Dios. Pongo, arranco así. Claro. O sea, un tipo que... No, se van a reír, me voy a la mierda, ¿no? No, por favor. Mañanita, juicio. Mari. Es la primera vez que le escribo a alguien que no conozco. ¡Mentira! Me siento un fan, soy un actor argentino llamado Martín Bossi, un apasionado y admirador de las apasionadas. Un ladri, ¿quién la conoce? Yo quería... Y admirador de las apasionadas. Vos se nota que sos una apasionada, y yo me rindo ante eso. No quería coger... No. Comer, comer, dije. Te felicito... Dije, yo soy español, viví en España. Te felicito por tu carrera, tenés estilo propio. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Qué dignidad! Y una forma de mirar que es alucinante. Ojalá la vida en algún momento nos pueda cruzar. Esto es tener poca autocrítica. Es una carta de... No, no, yo te banco. Está bien, uno tiene que ir por lo que quiere. Así, cruzar, así este gran abrazo... Te mando un gran abrazo. ¡Dale! ¡Lee la posta! Así, este gran abrazo que siento decirte, te lo doy personalmente. Salud y disfruta mucho de la vida. Dulce Anja. ¡Muy bien! ¡Mirá cómo me mira! ¡Mirá cómo me mira! Olvidá. No, la verdad, ¿te soy honesto? Nunca me leyó, no me va a leer, pero hablando en serio, me gustó tanto el trabajo que hizo y yo estaba tan al pedo. Porque esto me llevó un día, ¿eh? ¿Un día? Y vos que borraba. Claro, sí, sí. Y así todo arrancó bueno. Yo sabés que a cada dos por tres miraba si me había leído, pobrecito yo. No, ¿por qué? No, miraba. No, está en ese pedo. Es como que vos le escribas a Mbappé, Mbappé, tocále a la derecha, ¿qué te va a contestar a Mbappé? Pero es una ilusión, quizás puedas saberlo. Lo más maravilloso de los milagros que a veces suceden. Al que le escribí es a Puglia y me contestó. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sergio, te quiero, te quiero también. Cosas internacionales que me pasaron. Vení a Uruguay, claro, seguro. Qué maravilla. Bueno, eso hice la pandemia. Al pedo, un año y medio. Uy, ¿qué va a ser? Bueno, pero después, ahora, ¿cómo saliste de ese momento? Es que no contestó, viste, me quedé caliente. Porque yo me gané un Martín Fierro en el 2009 y merezco el respeto a vos. Claro, merezco, al menos que te lea. Está calentada. Estoy hablando a vos. Ahora le manda un mensaje. Uno pasa del amor al odio, sos una maleducada. Y lo digo en Uruguay, ¿tá? Vos sos alada. Vos, arriba. A vos te digo, vos. Ahora le mandan un mensaje enojado. Ay, quedan bien. Divino. ¿Sabés que hacemos una pareja? Esa es la pareja de la puza, digo. No, no, es tremendo. Tremendo. Aparte, ella mira así. Ella tiene una cara muy especial. Ella es argentina, ¿no? A la otra no le escribí porque es sueca. Viste, en sueco no sé escribir. El traductor tardaba. Busqué el sueco, busqué para escribirle. Y no, como caso. El padre es argentino. Claro, por eso capaz que te llegó de alguna forma. Me quiero, me quiero, me quiero ir a... No quiero ponerme serio, ya lo contaste esta anécdota, o sea, no es una anécdota, es una tragedia que te tocó vivir también con tu amigo Nico. Ah. Estuvimos, obviamente, hablando y comentando la noticia. Pero, ¿en qué también de alguna forma te cambió a vos esa situación vivida? Bueno. No para que nos cuentes lo que pasó. No, no, no. Lo que te pasó a vos, porque me imagino que volviste a ese momento. Es algo que hablé, hay gente que no sabe. No, yo me fui a Miami a laburar. De paso te vacunan, ahí te vas al supermercado, pedís un pan lactal y el bajero te vacuna. Así que me vacuné también. Y, nada, fuimos a comer con Nico, en realidad pasamos toda una tarde con Nico, yo estaba con una amiga, me había ido con Alina. salieron a correr, o sea. En realidad fuimos a, fumamos sol toda la tarde en un edificio que se derrumbó. Después, a la noche, fuimos a comer y hubo todas situaciones que retrasaban la comida y retrasaban el regreso de él a su departamento. En realidad, gracias a que él se retrasó, pasaron, se me hizo tarde media hora. Nos fuimos al restaurante, nos fuimos a ir a tomar un café a la casa de él, donde se derrumbó. Y yo, se me da, yo durante cuatro años toqué el piano, ¿viste? Aprendí a tocar el piano y yo decía, ¿para qué mierda toco el piano? Igual, ahora en este espectáculo toco el piano. Salgo y veo un piano y como yo estaba ávido de actuar, había diez personas y me arranqué, Calamaro, Fito Páez, la gente, dale, vos, si había tres puertorriqueños, dije, acá llegué, Miss Internacional, ¿viste? Y dale que te va y estuve media hora. Y salimos y Jimena, su mujer, dice, vamos a caminar, vamos a caminar. Entre esas cositas se completó una hora y una hora y cuarto, paramos en la puerta del, pasamos por la puerta del departamento, me dice, vamos a tomar un café. No, le digo, es como que la muerte te invita a tomar un café, así literal. Le digo, no, no, mañana, nos llevan, nos traen y cuando él sube al ascensor se cae el edificio y fue la tragedia. En realidad, me levanté a seis de la mañana y había 230 mensajes en el WhatsApp, ya 230 mensajes. Algo, algo anda mal. Pero mínimo, mínimo algo con mi vieja, mínimo, mínimo, ya. Y el segundo de Ángel de Brito, imagínate, dije, bueno, ya está. Bueno, nada, lo que en realidad me dejó, no me dejó ninguna sorpresa, yo soy muy creyente, pero no en Jesús y el cuento que a mí nos contaron, cada uno puede creer en lo que quiere, yo tengo mi religión que es mi Dios y en el universo y en Dios, sobre todo en Dios Padre. Yo cuando murió mi viejo a los 19 años, entendí quién mandaba, ¿no? Bueno, cada tanto Dios me hace acordar quién manda y quién decide de esta gran obra de teatro. Así que dije, bueno, ok, perfecto, por supuesto murió mucha gente, muy lamentable, yo tuve la suerte de que Dios elija que yo siga en este plano. Seguí disfrutando de esta fiesta, sí, no me quedé un segundo, al otro día fui a correr, respiré hondo y bueno, y acá estoy, no sé, la vida es un instante, es un poquito también de lo que hablamos. en el primer momento que tomás contacto con lo que pasó, te choquea, decís, yo, o sea, por esto no estuve ahí. Es que en realidad me choqueé un poquito, pero en realidad todo el tiempo estamos a nada. Si yo me pongo a ver, acá pueden pasar mil cosas que nos hagan desaparecer, inclusive adentro de tu cuerpo puede fallar algo y ya no estás. Yo lo entiendo así, yo creo que me transformé, lo digo humildemente, en un mejor actor, un mejor artista. El día que entendí eso, que en realidad si no estoy no pasa nada. Yo mañana me voy, harán ustedes un homenaje si es que se acuerdan de mí, cuando pasé por acá y vamos a la pausa y vuelve. Digo, el día que entendí que soy indispensable, el día que entendí que esto es un instante, el día que entendí que esto es una tragedia, lo transformé en comedia, que es por eso la gente se ríe de mí. No se ríe porque soy gracioso, se ríe porque soy trágico. Entonces, porque entiendo la vida como eso, como una fiesta que termina mal. Entonces, mientras tanto, yo soy un gran celebrador. Por eso, lo que pasó es, es algo más que me marcó que anduvo Dios dando vueltas por al lado mío, decidiendo cosas. Y te hace saber un poco más ese pensamiento que vos ya lo venías incorporando, decir, disfrutemos. No, no, pero, mira, hoy venía con Morgan en el auto que obviamente... Obviamente, salvaste de vuelta la vida. Hablemos de eso. ¿Cómo está haciendo bien? Todo bien. ¿Cómo vive la relación con Morgan? Porque hace dos años me acuerdo que había tensión. Hay algo que me está pasando con Morgan, lo quiero decir a todos. No le entiendo nada porque está con barbijo. Ya no lo entendía sin barbijo. No tengo barbijo. ¡Dámelo, Román! Ahí entra. Ahí está. Vení, vení. Él entra, ¿no? Él entra con su pasito. Viste que tiene varios pasitos cortitos. Sí. Entonces entra con el barbijo así. 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 Escucha, te lo puse una nota. Dos y cuarto, dos y cuarto. Y aparte lo dice así. Mario, te vas a contagiar. Maneja así, boludo. Maneja así. Así maneja. Yo te digo la verdad. ¡Hijo de puta! ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que llegar a diez y cuarto. Mario, no ves, ¿eh? No, no. Yo te digo una cosa y le digo, pero... Bueno, entonces, Dios está en el auto conmigo. Dios está en la guantera. Dios está ahí. Hoy estacionó y un señor con un escobillón. Vos ya venías surfeando a la muerte hace mucho tiempo. Pero sí. Pero hoy lo disfruto como una posibilidad. Lo disfruto como que Dios está ahí. Hoy había un señor con un escobillón acá al lado, en la esquina, estacionó. Bien estacionado. Bien estacionado. Bien. Lo cordoneó. El tipo con el escobillón en un momento, no sabés, pegó un reculada. Porque en un momento... No, 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 no. Y no, lo peor es que el tipo no se hace cargo. La concha de... ¿Por qué me tratan así? Es un milagro. Pero yo antes decía, yo antes decía, decía, qué mal la estoy pasando. Pero hoy lo disfruto. Porque digo, vamos Dios, vamos Dios, lléveme. Y me estás escuchando, dice, váme. ¿Fuiste al interior con él? ¡No! Fui a Rocha. Fui a Rocha a hacer una obra de teatro con él. ¡No! ¡No! Dile Wells, dije, voy a descansar. ¡Jamás! ¡No! Hice el personaje así. ¡No! Y después había que volver. Vos sabés lo que me hizo el primer... Ahora te voy a decir cómo lo conocí. Pero pará, recién yo hice una nota acá en la radio y cada vez que termino una nota me deprimo porque ahora me subo al auto. Entonces, digo, a ver a qué noticiero le toca la última nota de Bozi. Tal vez es esta. Pero... Pará, y era caminando. ¡Ay! ¡Y vos caminando! El primer día que lo conozco, lo conozco hace 11 años. Él, la verdad, es mi amigo, lo amo, es un productor serio. Tremendo. Tremendo. Con una conducta... Claro, yo fui al Conrad, estábamos comiendo, estábamos comiendo. Bueno, tenés de 13.30 a 13.38 para comer, después postre, café, hasta 2 y 10, 2 y 10, una nota. Estoy comiendo, se acerca una chica. Hola, hola Martín. ¿Puedo sacarme una foto contigo? Por supuesto. Mario mira, la mira, una foto y nada más. Gracias. Bueno, está bien. No había, no había todo, estoy hablando hace 10 años, no había tanto. ok, ok. 11 años, había creo que fotos, pero alguno con cámara. La segunda ya, viene con un nenito, tres nenitas, ¡eh! con los globos. Digo, sí, todos juntos. No, que él es aparte. No, no, todos juntos, con los globos, se van a sacar una foto. La tercera, una señora que era, no sé, canciller de no sé dónde, de Marruecos, dice, el señor Martín Bosch si está comiendo, no puede sacarse más fotos. Pero es una foto. De ninguna manera, él necesita comer, será en otro momento. Y se puso a comer. Por Dios. Es tremendo. Esto lo hacía con Kassaya, con Darín, con Danny Clinton, con Jennifer Hopens. que habla de nombres que nunca los conocí. Con Charles Bergin y con Betty Sting en el año 54. Yo dirigí esa comedia que se llamaba El Tomate y Yo, que Jan Desenspoken con Jennifer Hopenssen le decía, en un momento, le decía, yo soy tu vida y yo soy... Y ahí muere el escenario, era fantástico. ¿Qué mierda los conoce? Me tiene podrido. ¿Sabés lo que más me angustia? Yo quiero que esta nota dure porque la próxima es a 20 cuadras. Y ahí lo tenemos a Mario Morgan. Qué fenómeno. Qué personaje divino. Un fenómeno. Bueno, Martín, a partir de mañana, ¿no? ¿No? Ay, perdón. Pará. Pará, el otro no. No, sí, soy obsesivo. No, todavía no. Vamos a estar jueves a las 8, viernes a las 8. Me está mirando, los horarios están bien. Sábado a las 8. Encima me agrego función, una mierda. Jueves, viernes, sábado a las 8 en el Galpón. Después hay otra función en la segunda del sábado a las 10 y media y domingo 6 y media de la tarde y 8 y media, 9. que no, ya está vendida, no hay. Esa es la primera, solamente que de 6 y media. O sea, jueves, viernes y sábado a las 8, sábado en la segunda a las 9 y media y domingo 6 y media en el Galpón. El Comedy Tour llegará a tiempo porque no van a pasar si llegan 5 minutos tarde. Para partir, aprovechá para quedarte un poco en Uruguay que hace un montón que no venís. Sí, ahora me dijo Mario que tengo de 5 a 5.38 libre. Me voy a poner un shortcito y salgo a correr. Aprovechá la rambla que estoy bien. Que me agarre. Está viviendo, claro. Nada, no queremos, pero sí queremos. ¿Qué diría Cristina de esta situación que está viviendo? ¡Mario Morgan! Es un suicido. ¿Suicido? No sé, no me acuerdo cómo dice Cristina. Hace tanto que no la veo. Martín, un placer tenerte acá con nosotros en Facebook con un fuerte aplauso. Sos un genio. Te salvamos la vida como 20 minutos, ¿eh? En serio. Olvidate. Si esta fue mi última nota, sepan que fui muy feliz. Vamos a la pausa. Hasta la venida. Hasta la venida. Hasta la venida. Hasta la venida. Hasta la venida.